Buenos días y bienvenido, seas videovidiente o audioscucha en el podcast, a esta nueva edición de los titulares de hoy miércoles, es decir, día de mercurio, 21 de noviembre de 2012 según el calendario oficial occidental. Como siempre, desde la penumbra, porque una noticia no depende de que la cuente un corbatado pagado por oscudos intereses. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de la tele o no de esta forma. Puedes ampliarlas buscándolas en la red porque te toca a ti juzgar los hechos. Vamos allá. Convergencia y Unión denuncia a El Mundo por información falsa y la policía no sabe nada de los supuestos informes de corrupción. Pues ahora se sabe que la policía no encuentra los supuestos informes en los que se basó el día de hoy el mundo para afirmar sus noticias de corrupción sobre miembros del gobierno de la Gencat, de la Generalitat de Cataluña. La investigación interna abierta por el Ministerio del Interior para determinar la existencia del borrador policial dada a conocer por el día de hoy el mundo y que acusa al presidente de la Generalitat, Artur Mas, de tener cuentas en paraísos fiscales no ha logrado encontrar el mencionado documento. Entonces aquí tenemos varias cosas. Una, el mundo decía de que se basó en rumores de Internet. Claro, como que en Internet vamos mintiendo y los rumores son falsos, por supuesto, ¿no? Podría ser que fuera verdad también, pero como no se encuentran estos informes. Y dos, gracias a estas informaciones del mundo, a Oda Convergencia y Unión y a Artur Mas se las dan de victimistas y conseguirán arrancar unos cuantos miles de votos más en las elecciones de este domingo. Muy buena estrategia la del mundo. Dar esta información incluso que podría ser falsa, aunque la verdad yo creo que no es falsa. Pero bueno, buena estrategia del mundo. Recordemos para quienes no lo sepan que, por ejemplo, la única diferencia entre el PP y Convergencia y Unión es que el PP habla castellano y Convergencia y Unión hablan en catalán, pero básicamente son dos partidos neoliberales, ultracapitalistas y movidos por los intereses de las entidades financieras. Así que, yo creo que por debajo, el Artur Mas está dándole las gracias al mundo por estas informaciones. Es irrelevante. Acaban siendo irrelevantes si es falso o verdadera, ¿no? Porque lo importante es este victimismo que le está dando gasolina en la campaña electoral. Vamos a Madrid, donde se crean los BRONCES 378 agentes que apoyarán a los ProDisturbios. Una nueva unidad policial preventiva y de reacción rápida integrada por 378 agentes que se conocerán como BRONCES. Opera desde este martes en la Comunidad de Madrid con tareas de prevención de delitos o colaboración con otras unidades como los ProDisturbios. Muy bien, es lo que necesitamos. Tenemos más policías al final, no habrán ciudadanos, habrán policías o los que queden ciudadanos estarán todos en la cárcel. No importa. Fijémonos en lo que digo, porque ahora van a venir un par o tres de noticias relacionadas con la arbitrariedad de la justicia y del sistema policial. Aquí en las Españas. Fotógrafo. Lo único que yo estaba haciendo allí era tomar fotos, pero se ve que eso no les gusta. Un joven fotógrafo no esperaba que su interés por documentar lo ocurrido durante la protesta rodeada al Congreso en el pasado 25 de septiembre le hiciera amedecedor de una misiva revitida por la delegación del gobierno de Madrid en la que se le acusa de insultar a los agentes de la policía, entorpecer su labor y negarse a identificarse. Y además que no se olviden que debió pisar de alguna hormiga, además de ponerle una sanción. Pues eso. Es lo que están gastando un montón de papel. Es otra manera que tienen de financiarse, ¿no? Y además luego las cárceles las privatizarán. Así que, como en Estados Unidos, los nuevos dueños de las cárceles necesitarán clientes, es decir, prisioneros. Así que, a partir de ahora, cualquier cosa va a ser delito. Por ejemplo, multa de 330 euros por los cubiertos del tupper. Durante tres horas procedieron a identificarlos, ficharlos y registrarlos. Según Guillem, algún porrazo también recibieron. Después de las perceptivas identificaciones, explica, los agentes se percataron de dos cuchillos y dos tenedores que llevaban en su mochila junto con los tupper para la comida. Ensalada de pasta, croquetas, lomo y manzanas antes de dejarle marchar. ¡Oh! Estas eran armas terroristas. Por eso tuvieron que reposar la multa, por supuesto. Era un criminal muy peligroso con su tenedor y sus cuchillos para comer las croquetas, el lomo y las manzanas. Y la ensalada de pasta. Cambiamos ahora un momento, aunque luego volveremos a la arbitrariedad de detenciones fuera también de España. Vamos a que el Hospital de la Princesa en Madrid renovó sus equipos un mes antes de anunciarse su reforma. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el 4 de octubre destinar 25 millones de euros a la incorporación de cinco nuevos equipos de oncología radioterapica. radioterapica a varios hospitales de la República, entre ellos el Hospital de la Princesa, en el que apenas 30 días después, el 31 de octubre, se anunció que dejaba de ser un hospital general para convertirse en un centro especializado de ancianos. ¿Veis la previsión? Pero bueno, las empresas que vendieron los equipos se llevaron el buen dinero. Luego, por supuesto, no busquemos quienes son los comerciales y los propietarios de esas empresas y distribuidores de equipos. No vaya a ser que salga que son amigos del gobierno de Madrid, de la comunidad. No, cuidado. Y en este orden de cosas, por el lado ciudadano, nos encontramos que familiares sacan enfermos mentales de sus centros por no poder pagar el repago. Una señora llamada Piedad señala que no puede hacer frente a los 858 euros del repago que le exige la ley para mantener a su hermana con síndrome de Down en un centro de día de la región de Murcia. Allí, rodeada de profesionales, estaba mejorando sustancialmente su calidad de vida. Piedad confiesa que la decisión de sacarlo del centro ha sido la más duda de su vida. Destrofando familias. Gracias, señores del gobierno. Gracias, señores financieros. Espero que estén viviendo muy bien en sus yates y en sus mansiones. Continuamos. Cinco hacianos españoles comienzan una huelga de medicamentos porque no pueden financiárselos con el repago. Han hecho cuentas y les ha dado que sin los medicamentos se modirán y comprando los medicamentos no podrán comer. Así que, pues, han decidido comer hasta que se mueran y por eso han tenido que hacer esta huelga de medicamentos. Por supuesto, esto lo he encontrado en un medio internacional de televisión vía satélite, esta noticia. No la he visto en noticias aquí en las Españas. Siguiendo con el buen dinadito de todos, el Ministerio de Hacienda y la Burrocracia, que yo la llamo Burrocracia, paralizan la I más D más I española, la investigación. La Secretaría de Estado de Investigación lleva más de tres meses sin confirmar la resolución provisional de ayudas predoctodales de FPI para bloque, ahora bloqueadas por el Ministerio de Hacienda. El programa de formación de personal investigador FPI ofrece las ayudas más novedosas para jóvenes investigadores de nuestro país. La última convocatoria publicada el 3 de febrero de 2012 ofrecía 1020 ayudas para realizar la tesis. Sin embargo, a fecha de hoy, casi cuatro meses más tarde, no se ha publicado la concesión definitiva. Pues chicos científicos, investigadores, ya sabéis, ir allí al supermercado y compraros todo lo que necesitéis, o en las ferreterías, o en... y compraros de vuestro bolsillo lo que necesitéis. Os podéis construir con microscopios de estos con lupas que compráis en los chinos, en las tiendas de estas de todo a un eudo, si es que queda todo a dos eudos, y esa es la única forma de poder investigar aquí en las Españas. Pero tranquilos, que el dinero está en los buenos bolsillos. Los diputados con casa en Madrid seguirán cobrando en 2013 dietas de alojamiento. Los diputados de fuera de Madrid que cobran dietas de alojamiento, pese a tener casa propia en la capital, seguirán percibiendo en 2013 esa ayuda de 1.823 eudos mensuales. Una ayuda. Los presupuestos generales del Estado, PGE, para el próximo año, que la semana pasada ha superado en su primer trámite en el Congreso, mantienen intacta la partida correspondiente a las retribuciones de los diputados. El dinero está en buenas manos, hombre, pero ¿cómo puede ser que los ancianos y los investigadores se atrevan a pedir ayudas y subvenciones? Pero es que... es que... que mala gente vivimos, eh. Aunque hayan anunciado recientemente la bajada de un 2% en la factura de la luz, esta subió un 70% en 5 años. Vaya, y no lo ha notado la inflación, eh. España es el tercer país de Europa donde más alto es el coste absoluto de la electricidad después de Chipre y Malta. Las primas a las renovables solo suponen el 15% del importe total del recibo de la luz, mientras que este importe ha subido un 70%. El 80% de los ingresos de la tarifa eléctrica van destinadas a 5 empresas eléctricas, y Veldrola, Endesa, Gas Natural, Unión Fenosa, HCN, FIA y Viesgo. Y que las 5 se agrupan en UNESA, uno de los lobbies más poderosos de Europa. Y que ahora han colocado contadores automáticos conectados a internet para tenernos mejor controlados a los malvados clientes y consumidores. Exacto. Ah, mira. Vamos, que antes habíamos hablado de la arbitrariedad, de las... de las sanciones y las cárceles y todas estas cosas. Aquí hay dos noticias más. Condenado a pagar 5,1 millones por piratear el programa del TomTom. En Alicante, la sección octava condenada al titular de una página web por permitir a sus usuarios la descarga masiva del software de navegación de TomTom. La sala entiende que el condenado infringió los derechos de propiedad intelectual de TomTom International, BV, porque realizó una explotación inconsentida del software para el funcionamiento de los sistemas de navegación por satélites relativos a mapas y radades propiedad de la mercantil a todas. Se ha contabilizado más de ocho de ochenta y dos mil cuatrocientas descargas del programa desde la web del demandado. ¡Hala! Así, no se quiere competencia. Esto es lo que se obtiene con la propiedad intelectual, el copyright y todas estas cosas, ¿eh? 5,1 millones para que se cague en los pantalones. Esa es la idea. Más porque, claro, este chico, quien sea, no va a poder pagar los 5,1 millones. O sea, que sencillamente hacen este tipo de juicios y estas cosas como ejemplaridad para que los borreguitos y ovejitas sepan que no tienen que meterse contra las corporaciones. ¡Bee! Vamos con más arbitrariedades. Y es otra pasada de lo que podría ser condenado uno. El intento de un brasileño de viajar en primera clase en Estados Unidos puede costarle 20 años de prisión. Un brasileño podría ser condenado a 20 años de prisión por haber intentado viajar en primera clase a Estados Unidos. El incidente tuvo lugar el pasado 5 de noviembre en un vuelo de American Airlines de Sao Paulo, Brasil, a Miami, Estados Unidos. Rodrigo Pérez Figueidas, que viajaba en clase turista, se sentó varias veces en un asiento de primera clase y se inodó las peticiones del personal de la sala de naves que regresara a su sitio. La disputa se transformó en una pelea. Figueidas trató de morder a un miembro de la tripulación mientras que a Otto le dio un puñetazo que le hizo sangrar. Al aterrizar el avión en Miami, el brasileño fue arrestado. Y puede costarle, según estos, 20 años de vacaciones pagadas en una cárcel muy bonita de Estados Unidos. Sí, porque poner software en una página web, 5,1 millones. Morder a una persona, aunque sea violentamente, 20 años de prisión. Pero si tú robas, seguramente robas siendo un financiero y haces que la gente se suicide y muera de hambre y no tenga acceso a la sanidad, esto obtienes bonificaciones. Pese a que hay noticias que pueden ser humo. Como Nueva York prepara una demanda contra Credit Suisse por engañar a los inversores. El fiscal general de Nueva York prepara una demanda civil otra vez contra el banco Credit Suisse por engañar a los inversores y causales pérdidas de unos 11.200 millones de dólares. En la demanda, el fiscal acusa al segundo banco más grande de suiza de inducir a error a los clientes tergivasando la calidad de los activos hipotecarios titulizados. Se espera que la demanda sea presentada el 21 de noviembre. Y esta gente que han causado una pérdida de 11.200 millones sin contar las cosas que les ocurren a las familias ¿Les van a poner 20 años de prisión también? No, porque se da una demanda civil. Y si le ponen una multa de 5,1 millón, pues bueno, si has ganado 11,200 millones de dólares, que son 5 millones. ¿Ah? Pues esta es la arbitrariedad y el nivel de magnitud que tiene la realidad. En el otro lado, los griegos no dan un eudo por el eudo. Un tercio de la población saldría de la eudozona. Un momentito. Ajá. Alrededor de un tercio de los ciudadanos griegos está a favor de que el país salga de la zona euro. Un porcentaje que según un reciente estudio de la encuestadora GPO ha crecido considerablemente en los últimos meses. Y la verdad es que me extraña mucho que todavía hayan dos tercios de los griegos que no se entienden de qué va la película. Pero bueno, poco a poco. Estar en la Unión Europea ha sido una de las mayores trampas en las que hemos caído los ciudadanos incautos e ignorantes. Y lo digo yo que hace 12 años era exactamente eso. Un ciudadano incauto e ignorante y que no tenía ni puñetera idea de cómo funcionaban las cosas y la realidad. ¿Cómo lo he sabido ahora? ¿Y cómo lo he sabido? Gracias a leer textos en internet de libros que normalmente no tendría que haber podido tener acceso ni información que normalmente hubiera tenido acceso a través de las televisiones, las radios y los diarios tradicionales. Y es por eso que se va en contra. Es tan importante para los poderes, para dar los pies a la gente que estamos descubriendo estas cosas. Vamos un poco a juegos de guerra. Ya sabemos todas las muertes que están ahora mismo en este momento que está escuchando. Están asesinando a alguien, los ejércitos del mundo. Reino Unido reconoce a la coalición opositora a Siria como único representante legítimo. Reino Unido reconoció oficialmente a la coalición nacional para las fuerzas de la oposición y la revolución siria como el único representante legítimo del pueblo sirio. Así lo anunció en el Parlamento el ministro de Estudios Británicos, William Hayd. Por supuesto también Italia, los ejércitos occidentales están pagando y han estado financiando a estos supuestos rebeldes y opositores sirios. No es que yo vaya a defender un gobierno como el de Assad en Siria, pero por favor, es que lo otro acaba siendo peor. Vamos a otro territorio ocupado por los occidentales. Afganistán destruirá la milenaria ciudad de Mes Ainak, clave de la ruta de la seda y el budismo. Hasta Oda no tenía ni idea que existía esta ciudad, pero parece que sí. Los expertos creen que la milenaria ciudad de Mes Ainak en Afganistán no solo reescribe la historia de la ruta de la seda, sino también la historia del budismo. Un sitio excepcional y único. Esto es, sin embargo, perco probable que suceda. A finales de diciembre de 2012, la primera parte de la antigua ciudad será destruida debido a los intereses económicos de China y Afganistán. Una enorme explotación de una mina de cobre a cielo abierto justo donde está la vieja ciudad. Mes Ainak contiene sus entrañas al segundo depósito más grande de cobre. Bueno, pues entonces se entiende todo, ¿no? Por supuesto, el cobre es mucho más importante que unas rocas milenarias de una historia pasada. ¿Nos recordamos que antiguamente nuestros antepasados cogían las piedras de las ciudades romanas para construir sus casas y les importaba un bledo la historia? ¿Por qué tendría que ser diferente ahora? También hay que pensar en esto. Tampoco caigamos en convertir ahora todas las piedrecitas como algo santo. Claro, que no digo que esté bien esto de destruir una ciudad por tener un depósito de cobre. Por supuesto que no, porque esto también, por otra parte, demuestra lo de siempre. Que los intereses económicos y los beneficios de unos pocos es más importante que preservar la historia, más importante que cualquier otra cosa, más importante que los seres humanos y más importante que nada, que todo. Igual que en el arte, el dinero es lo más importante también. La mitad de los grabados atribuidos a Rembrandt no son suyos. Una investigación del Ryusk Museum de Amsterdam afirma que las piezas fueron impresas tras su muerte. El hallazgo aumenta el valor de las obras verdaderas. Ya conocemos por qué ha salido la noticia. Bueno, ¿cuál es la intención real de afirmar que las piezas son falsas? Pues seguro que por detrás, los que supuestamente tengan obras supuestas verdaderas, van a tener pingües beneficios, que ya lo sabemos. Ya tenía razón Salvador Dalí, que decía que la firma era, y también Picasso, la firma más importante que la obra. Pues bien, pues más o menos tienes una idea de las cosas por donde van hoy día 21 de noviembre del 2012. Sabemos que noviembre significa mes 9, pero en realidad es el mes 11, porque estos señores emperadores, el Augusto y el otro general, Julio César, pusieron sus nombres, se crearon, se inventaron sus mesecitos ahí en verano, y hicieron que los meses fueran para atrás, aquí en el sistema occidental de calendario. Pues eso, muchas gracias por tu atención, por haber llegado hasta aquí. Quizás te interesaría suscribirte para recibir notificaciones de los próximos videoprogramas, y también puedes suscribirte en mi página usuario.com.ar.rss para el podcast. Esperemos que hoy no hayan problemas técnicos como hubieron ayer, estoy intentando resolverlos, para que se escuche el sonido. Y nos encontramos en el siguiente programa, si el mundo sigue girando hasta llegar a mañana. Que te vaya bien el día.